Desde el vientre de la tierra surgimos para lanzar nuestro canto milenario de fuerza, energía para el mundo. Cuanto te amo yo no sé decir, solterito quiero yo vivir, decía aquel tiempo hasta que al fin, un día en mi calle yo te vi, ay que frase olvídala nomás. Amashina kaiju warmigu, persigo tu andar, tu caminar, kandami munani warmigu, cuánto te amo yo no sé decir, solterito ya no quiero ser, te dije a tu puerta sin dudar. A tus pies mi rosas coloqué, hasta un anillito te entregué. Música 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 Linda mujercita, tú que vives en la soledad, ¿cuál es tu misterio? Música 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 Jura y garac, jura y garac, jura y garac Kaika namaikan su, kaika korona pacami Mala, karunia tunakus, tuta railan aku iku, haji Mala, karunia tunakus, tuta railan aku iku, haji Mala, karunia tunakus, tuta railan aku iku, haji Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música 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 Con mucho cariño, raza viva te canta 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 Casaraste, no te dije, me casaré Tu dijiste mientras yo aquí padeciendo Sin poderte enamorar Casaraste, no te dije, me casaré Tu dijiste mientras yo aquí padeciendo Sin poderte enamorar Chuta carajo diciendo Chuta carajo diciendo Chuta carajo hasta el viento Vente, vente, vente mi guambrita Es mi corazón abierto Es mi corazón abierto Es mi corazón sediento Que se enamora de ti Vente, vente mi guambrita Es mi corazón abierto Es mi corazón sediento Que se enamora de ti Cuanto pronto, mujercita Disfrutemos el momento Disfrutemos el silencio Que el silencio ha de pasar Pronto, pronto, mujercita Disfrutemos el momento Disfrutemos el silencio Que el silencio ha de pasar 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 ¿Y a dónde está la hinchada de los impayas? Y a los presidentes de México Hora, Holanda, Alemania y España Baita, Kangi, Egonches, Botanachi, Hidalgo, Chiquin, Gunapa, Hunanxi Anaquitos ¿Para qué? Traicioneras ni mazón Fachalinas ¿Para qué? Calladoras ni mazón Anaquitos ¿Para qué? Traicioneras ni mazón Fachalinas ¿Para qué? Calladoras 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 ni mazón Fachalinas Fachalinas ¿Para qué? Como no? 제를 de repente la conciencia Adiós Eláctriz 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 Buyoringui, buyoringui, cuyo Ya no las traficas papás, gastan tu raso Yo capisco, me dice, guasa, 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 guasa Guatapitapas, guapicas papas, chulase Opa, mi chito, gozo, guza, 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 guza Puduaniyawa, chuchu, pungua, salu, salu Música 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 ¡Muchas, mamacero! ¡Chic, chero, señor! ¡Ay, me casco a más! ¡Y a respaldo de Pumente! ¡Cando a monar en Egipto! ¡Cando a monar en Egipto! Cuando te quiero y eso sí Abrazándose como tú sea y eso sí Negrita cuando te quiero y eso sí Abrazándose como tú sea y eso sí Abrazándose como tú 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 Y eso sí Abrazándose como tú Y eso sí 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 Y eso sí